Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quería contaros una paja mental que he estado teniendo esta tarde. Hoy como es un día más de relax, pues me he dedicado a filosofar un poco. Entonces es el terror. Quería hablaros sobre el terror. Y cómo el terror tiene, la otra cara del terror es la aceptación, la fe y el amor. Entonces vamos a ver cómo hacemos ese salto ideológico. Pero bueno, espero que con eso podréis daros algunas claves de cómo manejar las emociones involucradas. Entonces, primero, bueno, quería enseñaros lo que es la lógica de la astrología desde el ser. No sé si se verán bien, pero digamos aquí aparece el signo de Aries, Tauro y Géminis. Y aquí tenemos a Sagitario, Escorpio y Libra. Entonces, desde la astrología desde del ser, todo signo está compuesto por seis signos, que es el anterior, el posterior, el de enfrente y el anterior y posterior de esos. En astrología los aspectos verdes, que son estos dos largos, y estos son aspectos evolutivos. Entonces nos da las claves de cómo la energía fluye entre esos signos. Así que vamos allá con el terror. Entonces, el terror es una energía muy escorpiónica. Y nos está hablando de que hay terror cuando sucede un hecho trágico, un hecho traumático, pero no se puede asimilar, no se acepta. Entonces, al no aceptarse, hay una negación de un aspecto que se proyecta fuera en la forma de culpa. Entonces, porque cuando no hay una aceptación, cuando el cuerpo no puede asimilarlo, se genera una disonancia cognitiva, y la disonancia cognitiva es la que te hace proyectar la culpa fuera. Es decir, una parte de lo que sucede no lo acepto, lo proyecto fuera y un culpable, no sé, por ejemplo, hubo un accidente de tráfico y yo no puedo admitir, porque yo me considero buena persona que yo haya hecho algo malo y haya hecho daño a alguien en ese accidente de tráfico, por ejemplo. Entonces, mi sistema no lo puede procesar porque mi perspectiva de la vida se ve cuestionado por este hecho traumático y terrible. Es decir, yo tengo unos parámetros mentales previos, unos esquemas mentales, unas creencias que no concibe que eso me pueda pasar, ¿vale? Por ejemplo, eso, ¿no? Provoco un accidente de tráfico y alguien sufre un daño, y claro, sería mi culpa, ¿no? Entonces, ese terror no lo puede asimilar, entonces, mi psique se busca un culpable, pues, no sé, la marca de coche, alguien se cruzó por el camino, el otro es que estaba conduciendo mal... Entonces, la psique crea culpables para como intentar encajar la explicación de algo que no puede entender. Pero eso lo que hace es genera ese terror vivido, pero de una situación no experimentada sensiblemente en el cuerpo, por esa disociación, por esa disociación de disonancia cognitiva, genera luego un pozo de inseguridad, ¿vale? Entonces, esto es cuando te pasa algo, o sea, tienes un accidente o tienes una mala noticia y estás todo el rato con la cabeza pilulando y dando vueltas como un... ¿por qué? No lo puedes asimilar, no lo puedes encajar. Entonces, ese pozo de inseguridad se ve más claro en situaciones en las que hay gente o familias que han tenido hechos terroríficos, que no han podido ser asimilados y entonces la persona se queda en shock. Vamos a verlo con este ejemplo para que se vea más claro. Entonces, una persona en shock tiene una inseguridad que es permanente. En base a esa inseguridad intenta proteger, sobreproteger y controlar a las personas de su alrededor. Al hacerlo, les impide vivir su vida. Y ese intento de protección viene de un deseo de amor, o sea, uno sobreprotege porque cree que está amando. Pero en realidad lo que está haciendo es transmitiendo su propio terror. Entonces, por un lado, transmite porque tiene esa inercia de echar la culpa, de echar ese terror fuera, de echar eso que sucedió, lo que no se pudo vivenciar de todo fuera. Entonces, proyecto fuera esa emoción de terror y de inseguridad, pero al mismo tiempo sobreprotejo a las personas sobre las cuales le he proyectado eso. Con lo cual, hay un doble movimiento de no quiero esto, pero no puedo resistirme a no tenerlo. Entonces, esto todavía está en estado de pirula mental mía filosofada. Entonces, a ver si puedo explicarlo bien. Entonces, cuando hay terror, hay inseguridad. Cuando hay inseguridad, hay sobreprotección o control. Cuando hay sobreprotección o control, hay atracción, hay amor. Entonces, cuando hay terror, hay amor. Fijaos la paradoja. Cuando hay terror, uno, y siente esa inseguridad, uno lo que intenta es que en el futuro no vuelva a pasar aquello que no llegó a pasar en el pasado. O que llegó a pasar pero no ser experimentado. Pero al tener esa inseguridad, lo que está haciendo es atraer el futuro. La forma en que una persona insegura intenta atraer el futuro es proyectando, por un lado, lo que podría pasar y no quiere que pase, y por otro lado, planificando todo lo que debería pasar para que no pase eso. Pero desde ese esquema mental, lo que está haciendo es atrayendo eso que tanto teme, finalmente llegará. Entonces, el tema del terror y la inseguridad es que, bueno, y esto lo vemos un poco en la lógica de la astrología del ser, o sea, el terror está aquí. Entonces, desde el terror queremos controlar Libra para que no vuelva a pasar a los demás. Pero lo que sucede es, o sea, tenemos miedo con el terror, hay miedo a un ataque, pasa un ataque, que sería Aries. Desde el ataque yo quiero controlar todo, controlar a los demás. Al controlar a los demás lo que estoy haciendo es, por un lado los quiero proteger porque les quiero, pero por otro lado les estoy dando ese miedo, ese terror. Eso genera una enorme inseguridad que atrae justo lo que uno no quiere, Géminis. Esa atracción de lo que, es eso de que lo que no quiero que ocurra es justo lo que va a ocurrir. Pero lo que se percibe en la superficie son personas que intentan controlar el futuro, o que intentan tenerlo todo tan planificado, o que todo lo que hacen lo hacen con un propósito muy claro de que suceda lo que ellos quieren que suceda, para que no suceda lo que no quieren que suceda. Pero lo que ocurre es que lo único que vas a hacer es atraer lo que no quieres. Porque implícito en el terror está la atracción. Y porque si por fin atraes aquello que temes y tienes la experiencia, te integras y la integración es amor. Escorpio integrado es el signo del amor. No del sexo, del amor. El amor como tu alma integrada. Para poder salir de este entuerto, la clave está en Sagitario. Si me quedo en el terror, me voy a ir al fundamentalismo, al buenos y malos, al culpable si no. Pero si consigo sublimarlo, entonces lo puedo hacer, puedo sublimar. O sea, sublimar implica ir más allá. Es elevar tu punto de vista. Porque el terror se crea solamente desde un nivel de perspectiva. Entonces si yo, por ejemplo, estamos con el coronavirus, imagínate. Mi negocio se tiene que cerrar. Desde la perspectiva en la que se crea el problema, que es, pues hay una situación externa que obliga a que todo se pare, eso perjudica mi negocio, yo tengo que parar. Si yo me quedo viendo la vida desde el mismo nivel, del mismo nivel egoico, mismo nivel de conciencia con el que se crea el problema o en el que se genera esa polaridad, entonces solamente voy a traer más ese problema. Por ejemplo, pierdo el trabajo o pierdo mi negocio por este paro, por esta cuarentena. Si yo me quedo en ese punto de vista de, oh, soy víctima porque me ha pasado esto y tal, qué horror, qué horror, no tengo trabajo, no tengo trabajo, no estoy asumiendo, no estoy aceptando lo que ha pasado. Entonces estoy vibrando en el terror. Pero si vibro en el terror, me genera inseguridad. Si tengo inseguridad, voy a buscar protección, voy a intentar proteger. Pero al intentar proteger, lo que estoy haciendo es proyectando mi inseguridad a las personas de mi alrededor que me lo van a reflejar de vuelta. Y entonces lo que va a suceder es que voy a atraer aquello que precisamente estoy negando. O sea, es como, todo son paradojas. Es como que niego, o sea, esto que está pasando, si me posiciono como víctima, lo estoy negando. Pero al negarlo, lo estoy atrayendo. Entonces parece que estoy corriendo un túpido velo sobre eso, no quiero saber nada, pero está sucediendo todo lo contrario. Estoy atrayendo lo que quiero. Pero desde la misma perspectiva en la que yo percibo el problema, desde ese mismo nivel de conciencia, no hay solución. Solamente hay atracción. Y la atracción te llevará definitivamente a vivir el terror. Que es, ¡ah! No puedo hacer nada por remediarlo por remediarlo. Entonces, sagitario vibrando bajo, las cosas son de una manera como tienen que ser, y esto es así porque sí, y puede ser un poco talibán, un poco radical, ¿no? Pero sagitario vibrando alto, dice, vale, esta es la situación que hay. Lo acepto. Voy a cambiar de punto de vista. Me voy a subir a un punto de vista más elevado. Y desde este punto de vista más elevado veo lo que hay aquí abajo. Veo como que hay una circunstancia que me sucede en la vida, pero todo tiene sentido. Pasa por algo. Gracias a esta circunstancia yo veo y siento cosas y me doy cuenta de cosas y puedo hacer un cambio. Entonces, lo que quiero decir es que cuando percibáis terror, cuando sintáis terror, o cuando sintáis más fácil de entrar en contacto con la inseguridad, cuando te sientas inseguro, no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar, y tu cabecita quiera tenerlo todo controlado, no, sí, sí, sé lo que va a pasar, o que sea así, que sea así, que sea así, lo que hay debajo es terror. Y eso quiere decir que no hay cosas que no has experimentado en tu cuerpo. Entonces, la clave es permitirse sentirse vulnerable, permitir sentir la experiencia de cómo sería si pasa aquello que más temo, cómo sería si sucede que realmente me quedo sin trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando me permito pensar en aquel futuro en el que no quiero pensar de ninguna manera, cuando me permito verlo, cómo sería así, qué pasaría si lo puedo hacer si estoy en mi casa sentada aquí y es un día hermoso y no tengo nada que hacer en estos momentos, me puedo permitir el lujo de explorar en mi cuerpo cómo sería si pasa lo que yo no quiero que pase, pasa lo que siento esa inseguridad, cómo sería así. Cuando me lo planteo, lo que sucede es que de repente aquello que temo pierde su fuerza, pierde su fuerza de atracción. Y al perder su fuerza de atracción, lo que puedo hacer es elevarme y verlo desde otro punto de vista. Así que la respuesta para el terror es cambiar de perspectiva para poder ver la polaridad, pero para eso hay que soltar la atracción a aquello que no quiero ver, pero no puedo evitarlo. No sé, estas son mis pagas mentales. Espero que... Así es como empiezan. O sea, si empiezo a darme cuenta de cosas, me empiezo a hacer preguntas y empiezo a configurarse, ¿no? Y luego pues lo escribo o os habrá hecho un vídeo y poco a poco irá tomando forma, ¿no? Para los que sabéis un poco de astrología, el terror tiene que ver con Scorpio, como he dicho, el miedo a no sé qué con Piscis y el odio tiene que ver con cáncer. En cuanto a los miedos del ego, el odio, cáncer, tiene que ver con el rechazo, el terror Scorpio tiene que ver con el descontrol y Piscis y el miedo tiene que ver o la ansiedad, el miedo indefinido tiene que ver con abandono. Entonces estoy intentando ahí combinar todas esas cosas y ya os iré contando cómo me va saliendo. Bueno, pues nada, espero no haberos reventado mucho la cabeza y que os sirvan las reflexiones para a lo mejor conectar vosotros con algo que signifique algo para vosotros, ¿no? Esta relación entre el terror, la inseguridad, la sobreprotección y el control, la atracción, el amor y el saltar a una nueva perspectiva. Pues nada, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!